Bienvenidos a un nuevo programa de Loquitos por el Fútbol. Bien, continuamos en Vilmer, en esta escuelita de Lledo Maldonado que organizó su campeonato y su primer aniversario. Vamos a estar hablando con su profe, nos va a contar cuántos chicos tiene, cuántas escuelitas han venido a participar. Nos encontramos ahora en la cancha de penales, donde uno que es del interior los conoce y sabe cuando terminan empatados, se viene a la cancha de penales, el cerco perimetral, para que no invadan y se pueda definir por la tanda de lo que más nos gusta, los penales. Así que bueno, ahora sí, vamos a estar conversando con su profe. ¿Cuántas escuelitas hay hoy? Hoy tenemos cuatro o cinco escuelas. ¿Y todas acá allegadas a lo que es Vilmer? Estuvimos con la gente Suncho, Beltrán. Beltrán, los romanos. Muy bien, muy bien. Hay chicos que vienen de la banda acá a Vilmer también, ¿no? Sí, también, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y cómo es? ¿Cuántos chicos tiene en la escuelita acá en Lledo? Yo estoy teniendo aproximadamente 60 chicos. ¿60 chicos? ¿Y cómo se portan los 60 chicos? Siempre hay algunos más que otros, más que travieso, ¿no? Y sí, sí, sí. Siempre es así. En todas partes es así. O sea, los más grandes sí, siempre son los más molestitos a veces, pero igual yo les tengo paciencia. Sí. Los padres vemos que están colaborando, están con el tema de la cantina, el tema de entrada, todas esas cosas, ¿no? Sí, sí. Hay muchos padres que colaboran y hay muchos también que tendrían que colaborar un poquito más porque en realidad juegan todos los niños. Ajá. Otra. ¿Qué día están entrenando acá en Vilmer? Nosotros tenemos dos veces a la semana práctico. Ajá. ¿Qué días? No tengo días fijo por un tema laboral mío. Muy bien. Así que, ¿a dónde se pueden comunicar como para venir a entrenar los chicos? ¿Se acercan al club? ¿Cómo hacen? Sí, eso, este, lo vamos, en cada práctica le informo yo qué día es la siguiente práctica. Muy bien, muy bien. Entonces, acá ustedes hacen de local, como podemos decir, acá están entrenando. Sí, sí, sí. Entrenamos aquí. Y de local, cuando no hay evento aquí, siempre lo hacemos aquí. Muy bien. Hablando también de lo que son las escuelitas, ir a Santiago tiene un costo, se le complica, o van y tratan de recaudar fondo como para tratar de ir a los torneos. Sí, sí, es un problema, un problema bastante complejo, sí. Porque todo se está trabajando pulmón aquí, como dice, roja siempre. Y cuesta, cuesta. Cuesta mucho. El medio de transporte es matador. Estamos necesitando un transporte. Transporte. Así que, escúchenme, a los que quieran colaborar, acá con la escuelita de Lledo, Maldonado, lo que más estamos necesitando es un transporte. Transporte, sí. Un medio de movilidad para ir de acá, de Vilmer, hacia la capital. O algún torneo más. Beltrán, Force, ahora tenemos Suncho Corral, que están, ellos colaboran y tenemos que colaborar también. Tenés que volver la visita. Seguro, seguro. Lindo torneo, mucha gente, muchos chicos. Sí, sí, mucha gente. Allá están los más chiquitos y en esto los más grandecitos, ¿no? Sí, sí, así es. Y después faltan los canchenteras. Sí, vamos a hacer uno o dos partidos canchenteras. Muy bien, los chicos terminan recansados con esos partidos canchenteras. Ellos sí, pero no, es unos minutos nomás porque se desesperan por jugar. Están desde las 8 de la mañana que están queriendo jugar y todavía no están podiendo jugar, así que están ansiosos. Están desesperados, ansiosos. Ya están más cansados pateando penales porque los vemos patear penales ahí a los muchachos. Sí, es tradicional de la zona. Aquí muchos reducidos, muchos penaleros. Muy bien, nosotros estuvimos hablando del arco de madera. Sí, los palos de madera son... Y hace 53 años que están sojando. Sí, así es verdad. Bien de roble, ¿no? Bien, bien, bien. Eso, 53 años, impresionante. Y estuvimos destacando también lo que es la cancha de penales. Esto en el interior es furor. Sí, sí, eso, domingo a domingo. Es una liga más que nadie la conoce. Muy bien, eso por eso queríamos tocar el tema de lo que son los reducidos acá en el interior. Y que yo les dije algo, que termina los partidos y para ser más rápido, los equipos se van a patear penales y los otros siguen jugando. Sí, sí, es un arco auxiliar, sería eso. Claro, y todo cercado para que nadie invada. Únicamente jugadores. El jugador. Jugadores. Los que van a patear los penales y los otros miran de afuera. Sí, en algunos casos, sí, en algunos casos entran el plantel completo. Me contaste acá anoche, ¿hasta qué hora se quedaron acá en reducidos? Anoche estaban, hasta la medianoche estaban con el reducido, pero... A ellos no les importa si llueve o no llueve, ¿eh? Igual. Igual le mandan, ¿no? Sí, sí, así es. Felicitarte, en serio, por lo que haces por los chidos, ¿no? Sí, más que nada lo hago porque me gusta. Acá, económicamente. Vamos a ser sinceros, no tenemos gran ayuda, ¿me entendés? Pero uno lo hace más que nada para que los chicos salgan de la calle. Sí, sí, sí. Tratan de... Uno trata de hacer como un cable a tierra con ellos, ¿no? Seguro. ¿Y tu hermano juega, Piqui? Mi hermano está para los... Seguí 40. Escuchá, sí. Escuchá, Estapato. Tiene otro hermano. ¿Cómo le da la guitarra? No me equivoco. Juguito, juguito. ¿Cómo le da la guitarra? Ey, y los lechones que tiene, ¿no? Hay un par de lechazitas ahí. Ey, el gordito sabe de esto. El gordito sabe y, bueno, está invitado también. Bueno, sí, he probado, he probado, he probado, he probado. Así que, pero bueno, primero agradecerte. Muchísimas gracias. Gracias a vos y, bueno, a tu canal por darle la importancia al evento este. Bueno, y vamos por más años. Que pocos, pocos, creo que pocos han hecho lo que están haciendo ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Muy importante. Gracias.